¿Qué me ha aportado? ¿Qué me ha aportado? Me ha aportado mucho. Yo creo que uno todos los días aprende de la vida, aprende de las situaciones. Y una cosa que aprendí yo aquí en el COPAS es la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Algo muy importante para el bienestar de los empleados dentro de la universidad. Pues aprendí de este comité la importancia de que exista un equipo interdisciplinario y también que provenga de distintas dependencias de la universidad, que esté a cargo de vigilar todas las condiciones en las cuales se llevan a cabo las labores en la Javeriana para prevenir accidentes y sobre todo para fomentar un mayor bienestar en nuestros funcionarios. Bueno, el cambio de normatividad que surgió en el año 2012, toda la implementación del sistema de gestión, toda la identificación de peligros, las funciones que teníamos nosotros como miembros del comité, participar en las investigaciones y todos los esfuerzos que ha hecho la coordinación de seguridad y salud en el trabajo hasta el momento. Le aportó en especial la importancia en tener un grupo de brigadistas dentro de toda el área de la universidad en cuanto a catástrofes y esto ayuda a concientizar en la importancia que debemos de tener cuando nos presentamos o nos enfrentamos a una emergencia. Como resaltó, unos riesgos que tiene la universidad, por ejemplo, un riesgo muy alto que se ve en las escaleras, también la parte de las brigadas de emergencia, como de pronto resaltar que es tan importante para la universidad. La seguridad para los operarios en servicios de alimentación y lo que tiene que ver con las escaleras, las rampas, la seguridad de los escenarios en todo aspecto. Sabemos que la universidad con su plan maestro ha mejorado muchísimo y ha estado muy pendiente de las situaciones técnicas que deben de tener las escaleras, las rampas, pero en aquellos edificios en donde no se han hecho modificaciones hemos estado procurando que se vea, que se revise, que se esté permanentemente mejorando en esos ambientes. Por otro lado, pues lo que decía de los operarios, y hemos hecho un impulso muy grande para la conformación de las brigadas. Yo creo que esos son los trabajos y estos son los retos que todavía siguen quedando para el siguiente comité. Creo que uno de los retos es como la unificación con otras estancias de la Universidad Javariana, donde el COPAS se muestre más y se pueda como las tareas que se van haciendo mes a mes en el COPAS, y que se van dejando ir como siguiendo ese cronograma, donde ellos cojan lo que nosotros hemos venido trabajando y pues lo sigan planificando y lo sigan desarrollando a futuro. Darle continuidad al comité y a los procesos que lleva la oficina de coordinación y seguridad en el trabajo para que se pueda poner en marcha realmente todos esos procesos y darle la importancia y relevancia a la brigada de emergencia, tanto por edificio como a nivel global de institución. Analizar la gestión de este comité que cierra para ver cuáles puntos tiene que continuar y fortalecer. Y en segundo lugar, pues escuchar todas las voces de la comunidad educativa para propiciar acciones de prevención de la accidentalidad y promover el cuidado de todos los miembros de la universidad. Yo quiero invitar al próximo comité COPAS a que participen, a que sean activos, a que cada uno de sus miembros esté pendiente, que estén mirando qué está sucediendo en la universidad, cómo pueden apoyar a la universidad, cómo pueden apoyar a la oficina de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros desde diferentes frentes estemos siempre apoyando a la universidad para un buen desarrollo y así poder uno aportar y evitar de pronto con sus consejos y comentarios y sus ayudas evitar accidentes dentro de la universidad. Gracias.